América América y su ritmo, me encanté América ¡Unidores! América ¡Loluca! América Guadalajara América Yo bien sabía que algo me llamaba desde aquel lugar Salí corriendo porque sentí música para bailar Señores, qué sorpresa recibí cuando llegué América y su ritmo, me encontré Nuestro Guadalajara ¡Vamos! ¿Vamos, cadáveres a la música? ¡Vamos! 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 América, 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 Madero, América, América, yo bien sabía que algo me llamaba desde aquel lugar, salí corriendo porque sentí música para bailar, señores que sorpresa recibí cuando llegué, América y su ritmo me encontré, América, 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 Gracias por ver el video.